Música 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 Donde quiera rifo, familia mexicana, macho, lobito, jordi, master, maferito, rovito, muro, contigo de su hijo. Sonido, patoche, patochazo, mijito. Mijito, lupita, llegaron los niños malos. Cháky, verdón, escriben el borrito, el saquito y el panchito. Mijito, siempre con el monarca, siempre con el chuchu pirata. Ya llegaron, dicen los niños malotes. Ya llegaron. Para el trapezo, para el kiwi, para el sukiwi. Y todas las bandas de Huajutla. Ah, qué bonito dibujo, ¿eh? Ah, por eso que mamacita. Ahí con la mancita. Ya salgó la rueda ahí con la popis. Con Didalgo y con el cocu. Ah, por eso que mamacita. Un saludo para todos los Scardos Plus. Sabemos, dicen, que le envidian porque cantan un rosario a los chichones de Puro en la familia Scardos Plus. Y los bailos, de los de los 18. El cómic, el alquil. Y tujo, el delijero de Puro y San Sures, Primoz López. Que a los 167, que son casi. Y el pap, el de Mechón, el chorro. El chimo. Tras la linda, la acuña del grande. Otro cachito, que vaya en el medio metro. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sapito, sí, tenegrito, miren! ¡Tarrenón, pelotas! Bueno, chichito, paquitos. ¡Marta, chima! ¡Hechicera! ¡Chola! ¡Gendi! ¡Sí! ¡Venga, aquí, ahorita!